Para evitar normalizar las actitudes de violencia contra el género femenino, el Instituto Estatal de la Mujer realiza cursos de sensibilización en ayuntamientos, dependencias de gobierno e instituciones educativas. Así lo informó la jefa de prevención de violencia, Edith Sánchez Pérez. Estamos trabajando con mujeres y hombres de la comunidad en general, pueden ser madres, padres de familia, maestros, maestras, que se interesen en trabajar con la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la igualdad sustantiva. Sánchez Pérez señaló que hay temáticas prioritarias en los cursos y pláticas que se realizan. En donde trabajamos desde la construcción sociocultural del género hasta el primer contacto a mujeres en situación de violencia. Todo esto tiene como ciertos parámetros para platicar o hablar acerca de nuevas masculinidades, nuevas feminidades, hablamos de la prevención del hostigamiento y acoso sexual, hablamos también de qué es la violencia, cómo prevenirla, hablamos también acerca de temas importantes, cómo recibir a una mujer en situación de violencia. Destacó que de enero a la fecha se han llevado a cabo más de 120 pláticas y talleres de sensibilización que han tenido un alcance de más de 3.000 personas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!